En los estudios lamentablemente un tiroteo que se ha dado aquí en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. Delincuentes que se dirigían a bordo de esta motocicleta que usted está observando en estos momentos, amarillo y negro, no porta placas ni en la parte delantera ni en la parte trasera, despojaron a un individuo al parecer pues de una fuerte cantidad de dinero. Cuando él venía transitando exactamente a la altura de aquí el sector del barrio Los Andes, en la avenida Circunvalación, se le abalanzaron, uno de ellos pues se tiró de la motocicleta, se le abalanzó, abrió la puerta y le quitó el dinero, salieron ellos pues tratando de bajar esta calle, pero se toparon, al escuchar los disparos se encontraron con uno de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y es con eso pues que se dio un tiroteo en este lugar, hay algunos casillos aquí en los alrededores, de igual manera pues guardias de seguridad que se encontraban aquí en la zona trataron de brindar apoyo, tuvieron que cerrar de inmediato un hotel muy conocido también que está en esta zona, movilizándose también pues una patrulla policial. Al final el caballero pues resultó ileso gracias a Dios, fue auxiliado por otros familiares que se movilizaron hasta esta zona para ver pues cómo se encontraba él y la motocicleta pues quedó aquí tirada y los individuos lograron escapar con esta cantidad de dinero. Cabe mencionar que en este sector hace aproximadamente un mes pues circuló también un video en donde individuos también pues cometían asaltos exactamente a la altura de este semáforo. Es por eso que algunas personas pues obviamente ya cuando transitan aquí lo hacen muy muy temerosos, las autoridades policiales tendrán que tomar los videos de la cámara de seguridad, los videos también que están aquí de este hotel porque es un lugar, una zona plagada de cámaras de seguridad y obviamente pues eso brindará apoyo para dar con el paradero de estos individuos e identificarlos. Con las imágenes del Toro Mengíbar, retornamos a Estudios. Gracias.